Música Esta tarjeta no sirve Jajajaja Buenos días ¿Cómo están mis chuladas? Día martes ya Y estamos esperando a que vengan por nosotros Nada más que, como ya estábamos listos Desde hace ratito Vamos a ir a dar un volcón A conocer un poquito más aquí Y ya nos vamos a la Marquesa Y a Valle de Bravo ¿Llevan a qué botón? Es un hotel Miren, así queremos La yarda Digo, el jardincito ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Se ve bien bonito Nos vamos Nada más que estoy diciéndole adiós al hotel Ya estamos todos aquí desayunando Donde están los riquísimos omelettes Y ya nos trajeron la frutita Yo pedí Él y yo pedimos Un omelette No Unos molletes de choricito ¿Y a mí? ¿Qué pediste? Un omelete de champiñones Omelete de champiñones Mi hermana Molletitos de jamón Omelete De espinacas A la crema Y allá no sé Que hay champiñones Vale ¿Tú qué pediste? ¿Frutas? Yo le doy La fruta se la come muy bien conmigo No sé por qué Cierra los ojos Cierra los ojitos Amén Amén Yo no escucho a mi papá Yo no estoy ¿Dónde? ¿Dónde vas mi amor? Aquí ¿Le gustan? ¿Le gustan mucho los pancakes? ¿Le gusta mucho el pan? ¿Qué no le gusta? Más bien Vean lo que mi esposo pidió chorizo Digo, molletitos de chorizo Y a mí Estos son los más ricos Vamos a ver su reacción Vale ¿Quién es de tomate? Miren Por fin Por fin Mi omelete Flor de calabaza Pidieron De espinacas Este es muy bueno también ¿De calabaza? Igual que yo Y brendita de champiñones ¿Está bueno? Deliciosa Auténtico Rico Sí Rico Me va Y te voy a dejar las llenas de mi casa Va a venir el jueves La señora de la limpieza Le dio como a Jesús Porque es el que va a pasear Escof Y la señora de la limpieza Se llama Dororo Miren el empaque De este highlighter Está divino Ay, me encantó Y lo tienen así Sacamos a darle una vueltecita a Spock Para que hiciera de la pipi Ya hizo un montón Coñe, papi Spock Vente, papi Venga, ché, bebé Ay, qué rica, pipi Ay, qué rica, pipi Coñe, ye Salen hasta Toluca Oh, wow Pero están tardando Porque tienen que hacer hoyos Ahí en el cerro Y todo Llegamos a Valle de Bravo Y aquí es donde es el restaurante El restaurante, no El hotel El mesón de leyenda Que dicen que es uno de los más bonitos aquí Claro Es un pueblito Pero vamos a ver Así es como se llama Ay, sí está bien bonito Bebé, look at inside Esto, amigas Vean esto Este es el baño Se ve súper chulo Miren todo esto Y este Ahí hay otra cama Son las escaleras La cama Tenemos un balconcito Aquí Ay, no puedo abrir Un balconcito Y toda mi familia se quedó aquí En la parte de arriba Todos Y esta es la parte de afuera Ay, le suena Ay, ya No necesito A ver, ¿cómo dijo? Miren el temazcal Amigas, ya estamos aquí En Valle de Bravo Y estamos caminando Rumbo al centrito Donde venden Como que muchas artesanías Y por allá Atrás Vienen todos A mi esposo Le encantó El hotel El hotel está súper chulo ¿Verdad mi amor? Bien, bien bonito Y pues vamos a recorrer Un poquito más Este pueblito mágico Que les recomiendo Que vengan Se van a enamorar Y no se van a querer ir Y déjenme enseñarles Que por allá viene La familia Todos Esta es la iglesia Vean qué bonita Y enorme Esto sí está enorme Y aquí está un kiosco Y ahí va Valentina Miren los elotitos Los esquites Hay esquites Con camarón Con habanero Elotitos Vean esta hermosura Estoy amando este lugar Ah, huele bien Mami Vean amigas Nos vamos a subir A la lanchita Y nos van a llevar A varios lugares Las lanchas Están hasta allá Esta de la foto No, era la otra Bueno, yo no sé Porque yo no vi la prima Ok, ya nos vamos ¡Yay! ¡Yay! Se ve bien chidas Todo por el lado Sí, se ve muy bonito Sí Qué chulada Sí, se ve bien chidas ¿Sí? Sí Sí ¡Vale otra vez! Estaba falleaseando Yo me lo he hecho No, no, no ¡Uh! 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 hoy ya se pusieron pesados ya viene el señor bien asustado miren amigas aquí es donde están las casas de los ricos millonarios y le llega al máximo nivel y le llega hasta la virgen el agua de verdad 8 millones de pesos de dólares 8 millones de dólares diles hola mandales besitos diles miren estamos aquí en Valle de Bravo diles bye trajeron aquí a la cascadita y se ve súper súper chulo aquí es donde desemboca el río miren miren a ver cálale bebé bebé no mi amor no mi amor vean que empinado está esto me voy a caer me voy a caer me voy a caer me voy a caer la gloria vamos el secreto de amor secreto que te quiero decir que ya no vivo por vivir que no vivo por vivir poco ya estamos abajo de la lanchita no es que tenemos que ir a la pipi muy mal hey cual de las dos en esta oh en esta oh en serio en serio no 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 ay que bonito bonito ve esto y las hamburguesas yo me acuerdo vean que bonito está de buen tamaño la hamburguesa te doy la mitad de la mía no me lo estoy dando el vínculo ya que es eso bueno al menos esto es la comida no por favor si no pediría un agua de berries gracias con tequila también por favor que creen que nos vamos a bajar porque ya está lloviendo y ahí arribita se moja uno así que nos vamos a pasar para acá acá pero igual está muy bonito miren nos vamos a sentar aquí y ya pusieron todo muy chulo miren que bonito se ve desde aquí desde el balconcito así se ve medio pesador miren miren la hamburguesa que nos pedimos esta mi hermanita dice que es la mejor a ver lindita dile la mejor hamburguesa del mundo lo juro y se ve súper súper rica a ver mami explícale la mejor hamburguesa del mundo ¿sí? no no se ve más chulo de noche bueno a mí te digo algo a mí me encanta la noche ajá o sea a mí todos los lugares me gustan más de noche se ve bien bonito ¿verdad mi hermano? y ahorita se ve más chulo porque están las lucecitas ajá muchísimas gracias gracias miren que chulo ¿verdad que sí? justa boy justa boy ok ya vamos a salir otro ratito a jugar vamos a ver qué tal nos va espero ganar yo voy a tomar cerveza ay mira se quedó bien acostadita un poco no 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 no